Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. Porque las dos veces anteriores fueron videoclip. Esto es Kotodama. Y según lo que me dice mi amigo, esta presentación es de un festival llamado Peace and Smile Carnival de la PS Company. En este festival tocaron también grupos como Zug, The Gazette, Miyabi, KRA, etc. Esto fue en el Budokan el año 2009. Ahora, ¿por qué dije, o por qué hice así? Porque Zug, Miyabi y KRA no los conozco. Solamente a The Gazette, que los he reaccionado como en 3 o 4 ocasiones, tengo entendido. Me suena Miyabi, pero Zug y KRA no los había escuchado nunca. Así que, bueno, para más adelante, si es que ustedes, amigos, saben de alguna canción como para iniciarse en estas bandas, ahí me la dicen en los comentarios para ir descubriendo aún más de esta escena japonesa. Vamos entonces con KRA. KRA, tengo entendido que el nombre de la banda es con una coma, ¿verdad? No debería ser KRA, coma. KRA y la canción Kotodama en vivo. KRA, coma. KRA, coma. Bajo. Batería Izumi, bajo, Nao. Guitarra, solamente un símbolo debería ser Nao o Shin. No sé, pero uno de los dos. No, perdón, Nao no puede ser. Akiya o Shin. El debe ser Akiya porque es como más extenso, me imagino yo. Según la información que tengo aquí, Shin es guitarra y Koto. Me parece que es el inicio del show, una pequeña presentación de los integrantes. Vocalista Ishi, que en paz descanse el amigo Ishi. Y mueve la onda japonesa lo que escucho de fondo porque las veces que yo lo reaccioné en esos videoclips, noté mucho ese aire tradicional japonés en sus composiciones. Y creo que esta no va a ser la excepción. Desde la música, desde el concepto visual, todo eso. Me anduve asustando al principio porque dije, ¿cómo tiene el brazo tan largo? Aunque puede ser también, ¿sí? Sí, tiene un brazo promedio, sí. Pero encontré algo raro, claro. Le están afirmando ahí. Ahí está Ishi. Mirá, todos con vestimentas tradicionales. ¿Saben qué? Voy a empezar otra vez esa sección. Como siempre, lo que es el visual key me gusta cuando hay dos guitarristas que siempre hacen cosas totalmente distintas. Hay una guitarra haciendo un arpegio muy cristalino. Hay una guitarra un poco más sucia hacia la derecha. Y el bajo está haciendo un dibujo también totalmente distinto a lo que hacen las otras tres. O sea, las dos guitarras. Muy buen sonido. Buena calidad de imagen, además. ¡Gracias! El bajo se escucha delicioso. ¡Gracias! ¡Gracias! muy buena base musical y 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 la verdad que el trabajo aquí en cuanto a la producción musical es excelente se escucha todo clarísimo el bajo lo escucho pero muy predominante me gusta la mezcla me gusta el juego de las guitarras porque como dije hacen cosas totalmente distintas una de otras y generan una atmósfera especial sobre todo la guitarra que está arpejeando como que de cierta forma usa notas que te mantiene como en suspenso me gusta también el estilo de ishi porque ocupa mucho también la voz de cabeza y ocupa el falsete es una muy buena muy buen juego entre todas estas técnicas una voz muy diferenciada de bueno como yo lo había escuchado las veces anteriores y con un toque muy tradicional la banda eso es lo que me gusta esto sería como esta banda me imagino bueno es visual que hay esta banda pero en cuanto a género sería como más cercano lo que sería a lo mejor un pop rock folk por lo que ellos hacen rescatando todo lo que son los sonidos característicos y tradicionales de japón pero con instrumentos eléctricos por decirlo así como una banda como una banda propiamente tal así de guitarra bajo batería pero un sonido muy puro me encanta la mezcla de sonido y la canción también muy interesante y otra cosa bueno se ve que está repleto el Budokan yo sé que el Budokan es como el objetivo de muchos artistas en Japón de llegar a tocar al Budokan no sé si será más como objetivo llegar al Budokan o al Tokyo Dome bueno el Tokyo Dome tienes que ser una banda pero estratosféricamente gigante para llegar ahí porque debes llenar el Tokyo Dome creo que caben 55.000 personas ahí pero creo que tiene como más simbolismo el Budokan por toda su historia pero además la otra vez estaba leyendo de que el Budokan también tiene como alguna maldición como que algunos artistas llegan ahí después como que no les va muy bien tengo la idea que he leído eso anteriormente no sé si sea verdad pero de que es un símbolo de en cuanto a la cultura popular y a la música el Budokan la verdad que sí creo que también se ocupa el Budokan para 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 el sumo como se llaman esas esas peleas tradicionales japonesas que están como los tipos cubiertos con unos parece que tuvieran pañales parece que es sumo verdad así se llama creo que sí pero la canción y la mezcla musical o sea la mezcla en cuanto a la mesa de sonido perfecta exquisita la música aquí pero la canción y la mezcla en cuanto a la música es un símbolo de la música pero la música es un símbolo de la música es un símbolo de la música y el bajo muy juguetón en toda la canción el bajo de Nao el bajo de Nao una banda más que interesante que bonitas tomas siempre me gustan estas tomas del Tokio Dome del Budokan esta es como típica no puede ser otro escenario en el mundo que el Budokan cuando ves esta postal bellísimo una canción muy linda con toques como dije de pop rock y folk rescatando raíces tradicionales japonesas y en cuanto a sonido la mezcla perfecta y una performance de todos los músicos excepcional me gustó mucho esta canción la verdad muy la onda de las que había escuchado pero fue mejor en esta oportunidad verlos en vivo así es amigos Kakara y la canción Kotodama le doy las gracias a mi gran amigo JMusicPree por la sugerencia y el apoyo y nos veremos en una siguiente reacción adiós Música Gracias por ver el video.